Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando al fin llegaba el tonelón A pieza no se cadena Me traba mi sirena Es la virtud espectacular Es la virtud de pereza Es la virtud de pereza Un matrimonio africano El trabajo de un español Es la virtud de pereza Es la virtud de pereza Y a tu negra de la voz En el marido de tu cuerpo Vuelve el pan de la voz Y a tu voz de una vez Vuelve el tonelón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.